Piden ayuda al gobierno, ayuda al gobierno, ellos piden ayuda al gobierno y nosotros también les tenemos que pedir ayuda para cobrar un sueldo. Más de 8 horas están trabajando algunos, mucho más de 8 horas, con un cansancio extremo, peleando por los barbijos, ustedes lo saben mejor que nadie, 3 pisos con COVID positivo y están todas con temor a infectarse, entonces que nos paguen como corresponde, porque lo merecemos, porque lo ganamos y porque es nuestro sueldo. Más de 8 horas están trabajando con la población, aquí estamos, entonces que paguen los sueldo. Más de 8 horas están trabajando con la población, aquí estamos, ya estamos trabajando con la población, aquí estamos, ya estamos trabajando con la población, aquí estamos, más de 10 horas están trabajando con la población, aquí estamos y ya estamos. ¡Chamos, fibra, chamos, 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 chad, chamos, chamos. Gracias.